¡Suscríbete al canal! Lo que te dan, lo último que no me acuerdo lo que era, pero era mejor El chaleco antibalas creo que era, sí, era el chaleco antibalas Y era para la piba mayormente, porque para el tío no la aceptan tanto como a la otra Bueno, aquí tengo algunos trofeillos que gané, bueno trofeillos digo, tesoros Y la metralleta la tiene la piba, la voy a dejar de momento ahí con ella Porque yo prefiero la que me van a dar ahora, la que llega en este capítulo Y vamos a comenzar que parecemos tiempo Yo mientras que voy pasándomelos voy a también hacer un tutorial de emblemas Junto con la historia, que también sé dónde están y todo ese rollo, mira que hay otro Vale, pues ya lo tenemos Y vamos a continuar con la historia ahora A ver, oro Ah, esto es lo que quería deciros Por eso le he dado la metralleta Porque ahora me sirve bastante esta Está mucho mejor Mucho más manejable Aunque se te quite campo de visión tiene mucho mejor precisión Y bueno, las balas no son un problema porque... Vamos coño, dame las balas ya Ahí está Carga bastante bien Y es un arma que no me causa problemas La otra sí me causa problemas, que es de muy corto alcance Y bueno, vamos a continuar con lo que es la historia principal Tenemos que ir detrás de Irving Nos han dicho que están en una mina Detrás de una mina, no sé cuántos metros o kilómetros, ya que sé Vamos a ver si quito toda la mierda esta de los barriles Porque me está poniendo nervioso Bueno, la munición ya no me cabe Lo tengo lleno Ya vamos mejorando y vamos teniendo más cositas Vamos allá Este juego me encanta Sinceramente este juego es que es la hostia Y el 6 y en cuanto salga me lo voy a comprar Estoy pensando en cancelar mi... La reserva que he hecho del Black Ops 2 Y voy a hacer una reserva de este juego Porque es que este juego merece la pena Además de que... Aunque no sea el campo de visión muy bueno Tiene grandes ventajas Mira Tiene muchos gráficos Mejores que el... Vamos a Call of Duty Y bueno El multijugador no es tan... No es mucho Pero lo que es la historia Vamos, destaca bastante Bueno, 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 bueno Y ese... ¿Dónde va ese? Se me ha escapado ¿Qué es esto? Buah, granada de mano Digo 5 granadas de mano La primera vez que tengo tantas juntas Hostia, hostia, hostia Vale, ya se la ha cargado Una de bueno Otra función pistola Toma pa' ti A ver si viene el perro Que se va a comer una puta granada Se la voy a meter por la boca Vamos allá Aquí sale el perro Muerte puta ¡Qué falso! Toma Ya está A los tres Me he cargado Un momento No me falta Vamos Ahora espérate Que tengo que coger la otra La que he dejado ahí atrás Esto Y esto Ya está Eh, por aquí hay algo Espérate Aquí hay unos parriles Seguro que habrá una hierba o algo Y ya está Pues todavía sigo pensando En qué momento le he puesto este traje al tío Me le han dejado gratis Con lo de Los Las extras estos Y Pfff Mayormente Tiene pinta de Masoca Pero bueno Me incomoda un poquillo hablar de esto Porque ¡Bueno! Casi me meto eso Por la boca Madre mía lo que me ha faltado Eh, por aquí hay algo No Sí, un barret Ay Menos mal Me encontró Cien oro Cien moneditas de oro Y aquí hay otra cosa, ¿no? Aquí hay un spray O una hierba O lo que sea Un spray Joder, pues toma la granada Es que tú tienes granada Men Tengo hierba verde y lo otro Así que podemos estar seguros Por aquí Cuidado A ver si va a venir alguno Mira Mira, os voy a contar un secretillo Si queréis acción Acción de verle al tío dar hostias y patadas y de todo Mira Os recomiendo esto A ver si viene gente Pues lo iba a decir justamente cuando venía uno Pero le he cargado así sin Sin propio aviso Y no le da tiempo a hacer nada A ver si puedo hacerlo con esto A ver Es que ese gordo me está estorbando Mira ¿Haces así? ¿Hace la pierna? No, tío Este no Ahí Es una hostia Y me ha metido una hostia el gordo Que he flipado en colores Me ha dejado adontado Y toma Tú también Casi me come No me lo puedo creer Le he metido Tres tiros en la cabeza al puto gordo Me va a matar Gordo Fuera gordo Ah, se me ha lanzado el puto perro Vamos Toma Ya está el brazalete para mí Me cago en Tenía una hierba Me emocionaba la 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 Me cago en su puta madre Del perro que la parió ¿Me cago en? Por ahora en una esquina Puta Joder, los perros En serio, me pone muy nervioso Joder Joder Otro Para los perros Si no, me cago en serio Muerte ya Joder 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 Hostia, que se me mata Pisotón, pisotón Nada No le di en la cabeza Llevo un montón de pisotones Y no le he dado a la cabeza casi a ninguno Qué raro Street Fighter Toma Trofeo Joder Y esos barriles Ya no los he gastado Joder A ver Abrir Venga Espero que no me mate el del autobús Ya me ha matado La última vez que me lo pasé Me he matado un montón de veces En serio Y me preocupa Porque no quiero morir casi ninguna vez en esto Si se puede evitar mejor No Me ha matado Me ha pasado por decirlo Bueno, bueno Siempre hay que morir alguna vez Hay que morir siempre alguna vez Eh, he conseguido nuevos tesoros Un brazalete Oh, Dios mío Oh, Dios mío Que hay clímax Que hay clímax Comprar el qué, tía Si ya lo tengo Qué hijos de puta Tengo que darle en el momento justo, coño A ver A ver Ahora, coño Es que le he dado demasiado Porque me he puesto nervioso A ver Ahí está Uy, casi me he matado Voy a ir corriendo Porque lo primero me quiero encontrar Contra la peña ahí Bautismo de fuego Me ha cargado tres Coño, corre Aquí hay otro emblema Esperad ahora Ay, que me mata Hijo puta Me la he clavado al final Qué asco de peña esta No Uy, casi me he dado a mí Ya se me esquiva Mira, chaval Sufre He dicho que sufras Sufras, coño Y te voy a pegar Piso todo en la cabeza Ahí Por lo menos ya le está ya una Joder Asco de gente Estos bichos de mierda Pistola Chico Uy, es que si no subiera muertos Que le hubiera venido una patada Me hubiera salido a tomar por culo Necesito el puto rifle ya Ahí hay otro emblema, ¿deveis? Ya está Los emblemas se lo cubran bastante bien Porque ahí hay algunos sitios que dices ¿Dónde coño está, chaval? Te dices Pero ¿cómo ha podido estar ahí, chico? ¿Cómo lo pueden poner ahí? ¿Y cómo la ha podido descubrir la gente que luego ha hecho los vídeos en YouTube? ¿Cómo la han podido descubrir? Es que yo no entiendo Pero bueno ¡Hostia! Esto no me acordaba yo Menos mal que se ha lanzado por la piba ¡Hostia! Me cago en su puta madre Odio a los perros de mierda Dale, tengo que recargar ¡Hala! ¿Cuántos hay, tío? Pequeños, grandes, gordos Me cago en tu puta madre Perro de mierda Joder, y hay más Joder, madre mía Putos perros Eh, eh Ya no hay más Bueno, espero No, no hay más Estaban aquí todos escondidos Los hijos de puta Aquí no había nada Ya no me acuerdo aquí Había ¿Qué es esto? Munición Bien, bien Eh Dame eso Hija puta Lo he recargado Que tú tienes Eh, eh, eh Tenía munición de escopeta Tenía munición de escopeta Me cago en... Y se lleva todo la piba ¿Será posible? ¡Dámelo, coño! Que tú no utilizas la escopeta ¡Dámelo de mitralleta! Yo se la utilizo ¿Dónde estás? Las tengo aquí Hija de puta Ay, Dios mío Odio esto, tío A ver Hay que darle a los pibes Las... Las cosillas Y eso se le va Y me va a pillar Hija de puta Tu bicho de mierda ¿Y tú qué? ¿Y cómo es...? Es que por decir cosas Por hablar, tío Le voy a hacer un... Pisto la cara Y me pilla Ya verás Pone ayuda Y yo qué No te jodes Venga, ahora me pillan otra vez Venga Lo que falta va ya Puta madre, chico Y esa sigue viva Madre, chico Qué asco de... Bichos de mierda, tío Y esto para malgastar balas Paso Lo doy tres veces Y se abre Vale Madre mía Qué asquerosidad ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, sí, sí, sí Había aquí otra cosa He visto antes algo brillar Creo Sí, mira Eso Tengo buena vista Ya lo sé Pero... ¿Qué queréis? Me encanta este juego Mira qué falso ¿Sabes? Se le apoya en la espalda La metralleta Y no tiene colgante Y aquí supuestamente También había algo ¡Nah! Demasiado exagerado Ahora vemos a gente ahí corriendo Y dicen ¡Ah! La gente ¿Dónde está? Se va corriendo A ver si pilla alguno A ver si pilla alguno A ver si pilla alguno Yéndose Que no sé vocalizar Ven aquí tú Ven Que te toque de la hierba Que esta hierba nos utiliza Por eso mismo te la doy Y ahora me cambio esto aquí Que se utiliza Y venga Y aquí Supuestamente se tiene que abrir Pero no No hay que abrirlo Porque si lo abres ¡Eh! Espera un momento Esto ya me acuerdo yo Que consigues un diamante o algo Vale, ya está Y aquí supuestamente hay una granada de mano Aquí o allí No, estos son cartuchos de escopeta Esa es la que ha conseguido ella La granada de mano que tiene ella Esta, esta Dámelo ya Eh, no me la des Me cago en Dame todo Ya está Thanks, thanks Quita coño Y aquí hay un Diamante, ¿no? Un rubí O... Bueno Que me dan dinero ¿Y aquí qué hay? Nada, tío Vale, pues A ver El truco es Cuando te viene mazo de peña Ahora que te va a venir Eh... Supuestamente te tienes que meter por aquí No Pues te tienes que dar toda la vuelta ¿Vale? Y te metes por la ventana Y así Te los cargas solo A los que vienen por la ventana Porque no tienen más cojones Que venir por la ventana Porque ellos no saben abrirse a rojos Entonces tú te metes por aquí Le das a la llave La coges Y... Espérate Ahí están Que viene todo el mundo ¿Veis que vienen? A por... A por Gerda Y... Vamos Y aquí la piba Y tú os hartéis a... A meter hostias por todos los lados Estamos rodeados Ya lo sé Ya lo sé No lo he visto todavía Eh... ¿Por qué los dejas entrar? ¿Por qué los dejas entrar? Yo soy otro pergunto, eh ¿Por qué los dejas entrar? Me cago en la puta Se está llenando la casa de zombies Y de mierda humana Nooo Humana no Chicos, pero Aquí hay un bicho vivo, tío Hay dos Te cago en En mi casa Vamos, es que... O sea... Tío, ¿qué haces, tío? Que no te metas Vamos, tío, vamos No me jodas Se mete el puto gordo de mierda, tío Ya está, el brazalete ¿Dónde está? Ahí está el brazalete Eh... Me ha escrito un amigo Que voy a grabar con el Resident Evil Eh... Próximamente En el próximo capítulo Grabaré con él Y... Vamos Que... Será divertido así Tener compañía Porque grabar solo Como que me resulta Me siento solo No tengo que ver Que me salve Sí, la máquina Pero da igual La máquina no tiene vida No tengo vida social Sí, sí, tengo Lo que pasa es que en la Play no Sí, en la Play sí Pero en esta cuenta No tengo ni un amigo Da igual, déjalo Me javo, me javo Ahora después leo el mensaje Que me ha escrito Y... Dejo de grabar Nos queda bastante En este capítulo Este capítulo es bastante largo No creo que podamos Pasándolo La llave del puerto Está aquí Ahí hay uno Que se esconde para allá Que no te esconda Madre mía, madre mía, madre mía Y le da la piba a la primera Yo no, ¿sabes? ¿Pero qué es esto, tío? Eh... No te levantes No te levantes ¿Me cago en? Por culo ya Dame algo Ya está Eh... Aquí había algo Aquí había algo Sí, sí, sí No, no Eh... Avión No, no, no Sí Aquí no Aquí sí Aquí no Bueno, da igual Ya me estoy... Me estoy liando Me estoy jamás Me estoy de todo Por aquí ¿Quién me ha tirado eso? ¿Quién me ha tirado eso? Me viento Me cago en Puta madre Y le da de la cabeza, ¿sabes? Ay, que me salió la cara de esa Eh, aquí había algo Sí, funciona, cometa Digo, de pistola Bien Por aquí estaba Una cosa rara ¿No? Por aquí Había aquí algo Bueno, eso es mi imaginación Por aquí debe haber Tú no te metas por aquí Tú puedes morir Había oro o algo No sé lo que había Había oro grande Y ya está, creo Vale Ah, hierba Joder Me estoy aquí liando A patadas, a hostias Y de todo Y aquí viene el helicóptero Señores Aquí viene el helicóptero Supuestamente Y otro Y otro que cae ¡Ay! Aquí viene Aquí viene el helicóptero Y se los carga a todos Bueno, ¿qué tal? ¿Los cargan ya? No, se cargan el helicóptero Pállese A ver, sigamos El otro problema Que hay ¡Uy, no! ¡Trofí! A ver Esto no apunta bien Espera un momento Esta Aquí viene un emblema Vale, vale Ya sé Ya tengo un emblema Un trofeo Vale, vale A ver si me puedo cargar a este Vale, ya se la han cargado ellos Muy bien Eh, ha salido algo de Ese puto bicho Tío, me está Estoy gastando Un icono al tonto Vale, ya no hay nadie Que me queman Que me queman Ah, coño Con ese era el trofeo Con ese era el trofeo Espera que no haya muerto No, no, no ha muerto Vale, mira Ese es el trofeo, ¿vale? Hay que hacer así Ah, el trofeo no ha salido Vale, no me ha salido Me he quedado Así un lapsus A ver, ahí está el emblema Ahí la veis Ahora la voy a quitar Vamos, tío ¿Qué coño haces, tío? ¿Eres tonto? ¿O retrasado? ¿Qué coño haces? Venga, tío Es que me cago en su puta madre Tengo que darle con el cuchillo Hay que hacerle así Y quitar la Supuestamente lo que es La lanza esa Vale, ya está Creo que va nada Ahora me saldrá ahí arriba Muerto Y el emblema Y ahora Recomiendo esa puta mierda Mira, es el cuchillo, amigo Ahí tenéis un emblema De plata encima Y derribo esta mierda Ah, no Le iba a derrimar Pero ya Da igual Me voy a subir otra vez Para derrimar Una puta escalera Voy a subir otra vez Por el mismo Eh, aquí hay algo No 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 ¿Hay algo? Hola ¿Hay algo aquí? No No, no aguanta tanta A ver, yo A ver, no es por el tiempo Es por el Por el Yo quiero grabar Capítulos enteros Porque es que Es mucho más rentable Y no me quedo corto O si es así Con intriga ¿Sabes? Porque es que A mí como no me gusta la intriga A lo mejor a otros no le gusta tampoco Entonces yo grabo un capítulo entero Cada eso Y así tardo menos Desgrabarlo Con más tiempo Lo veis Que no os cuesta nada Ver 10 minutos más Así encima Os explica todo Lo de los emblemas Y todo Habéis visto que Falta un emblema solo Para Para Completar el este Y no me acuerdo Donde está Sinceramente Cago en Tío Y no muere Ya está Ya está Mira cuando se acaba La canción Esa de Cuando Cuando te cargas A todos los que hay Que alivio En serio Te da un alivio Impresionante Por fin Por fin Si hombre Como que no se lo Ven aquí Ven aquí lo mismo Ven No 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 Me cago Ya está Nos curamos Y ahora me das El rifle Amablemente Vale Ahí ya está Eh ¿Qué quieres que te dé? No te voy a dar nada No me mires así Con esos ojos Que porrido